Ok, mi nombre es José Rafael Nochan, Barcos Caribe en el 21 que fue el accidente hasta ahora que estamos a 9 de marzo, no se ha comunicado conmigo para ver como estoy, nunca se ha comunicado para nada. Yo me he estado comunicando por Whatsapp, realizando llamadas personalmente, diciéndome que mañana, pasado mañana, en tres días, lo están revisando y nunca he recibido una respuesta concreta de parte de Barcos Caribe. Todo el tema de tus curaciones, ¿dónde? En el IMSS, mis curaciones han sido por parte del IMSS ya que soy un empleado y estoy asegurado, gracias a Dios me han atendido bien en el IMSS de la 30, y en el tercer día que me desvanecí en el IMSS, tuve un gasto de 5.800 pesos, que me gustaría que la empresa Barcos Caribe me apoyara con el gasto. ¿Has acudido también a Derechos Humanos? ¿Te han dado acompañamiento, asesoría? Me dieron asesorías con la demanda de cuando me internaron por primera vez en la Unidad Médica 11, y me suscribieron a levantar mi demanda en el Ministerio Público, ya realicé, pero pues hasta ahí no sé más, porque nunca me había pasado eso y desconozco qué hacer. Gracias. Gracias.